Hola amigos, en esta ocasión les traigo una receta deliciosa de unas mantecadas hechas de frutas que les van a encantar, super fáciles de preparar en licuadora y ahí les van nuestros ingredientes. Y tengo 250 gramos de harina de avena, puede ser avena muy molida, tengo 100 gramos de manzana o una manzana pequeña con todicáscara, tengo 2 chavacanos, aquí tengo cortado solo uno y el otro aquí lo tengo para decorar, son más o menos este tamañito. Tenemos también 2 huevos chicos o uno grande, 150 mililitros de leche light, candela molida al gusto, 2 soplecitos desnulcorantes 0 calorías o puede ser estrella, 1 cucharadita de vainilla, 2 cucharadas de aceite de coco y media cuchara cafetera de polvo para hornear. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y muy bien, vamos a agregar a nuestra licuadora los 2 huevos, todos nuestros ingredientes, claro, la fruta lavada y con cáscara. Agregamos nuestras frutas, aceite, todos, completamente todos. Nuestros soplecitos de endulcorante o stevia, son deliciosos, son súper aromáticas, estas mantecadas, que claro, les van a encantar. Y vamos a agregar también nuestra harina de avena. Nuestra leche y al licuar. Y muy bien, aquí tengo un molde de cupcake o muffins, al cual le puse aceite de coco y avena molida. Quiero decirles que primero le agregan a la mezcla, 100 mililitros de leche y si queda súper espesa, le agregan un chorrito más, para que sostenga nuestro durazno por encima y quede fantástico. solo 100 mililitros de leche y se vea deliciosa. Para que quede de esta forma espesito y pueda sostener nuestro fruto por arriba y se vea deliciosa. Y muy bien, vamos a agregar nuestra fruta. Y nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante aproximadamente, de 25 a 30 minutos, en cuanto vean que está cocidito, huela rico, veamos que está doraditas y esponjosas, significarán que ya están. Y perfectamente. Y muy bien, aquí tengo el horno precalentado, durante 15 minutos, lo cerramos y programamos su tiempo. Y perfectamente. Y bueno, ya salieron nuestras deliciosas mantecadas y ahorita les mostraré su última presentación. Y vean amigos, nada más que deliciosas quedaron y vamos a probar. Mmm, esponjadísimas, vean. Con un sabor delicioso a frutas y con un cafecito, quedarán fantásticas. Bueno, amigos, yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos y se suscriban a mi canal, aquellos que no lo han podido hacer, para estar juntos en estas recetas que son súper, súper saludables. Y los veo en el siguiente video y hasta pronto. Y muchas gracias.